Dios Tendré que subir a esta colina Yo pensé que el rinoceronte anterior me iba a embestir Bien cabrón Cerca, cerca la bala Cerca, me voy a ir acercando Esta casa tiene que ser una buena casa Tiene que ser de las mejores que he hecho Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos cubrimos, que no nos encuentre Nos vamos, nos vamos, nos vamos Creo que ahí viene Pero sabemos que estamos cubiertos Se va, corre Corre Yo sé que me tienes miedo Yo sé que me tienes miedo Ok, perfecto Este rinoceronte lo vamos a cazar de la buena manera Perfecto No sé cuántas flechas voy a necesitar Posiblemente pueda aguantar más que un tejón Nadie sabe Ojalá que no se encuentre a nadie Ninguna patrulla enfrente Ojalá Porque si se encuentra a alguien Es capaz de De acabar con mi rinoceronte Ya que le bajé bastante vida No mames Mi compa Es que sabe que es un rinoceronte No es cualquier cosa Necesitaré flechas Ahorita le voy a comprar a este No sé cuántas necesita No, 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 no No se les vaya a ocurrir disparar Pedace Estoy a punto de dispararles Por favor No, 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 no dispares No dispares Por favor Estoy haciendo mi tarea Y no quiero que falle esta tarea Espérate, espérate Espérate, pinche perro Este Es que luego puede haber unos perritos Que se entrometan De la peor manera Perfecto Acabamos de conseguir Nuestro primer rinoceronte A base de flechas Eso es todo Le enterramos bastante flecha Engatuma Espérate, espérate Espérate, espérate Calmados Calmados cabrones Por favor Andaba haciendo una tarea Que esto era tiro cantado Con el rinoceronte Perfecto Listo Conseguimos La piel Del rinoceronte Oh yeah Como no Que esto era Hicimos